Esperé Con la esperanza de que recordaras De que no recordaras Yo solo quería entender lo que Que había vivido un niño y ¿Por qué no habías vuelto? Todos estos años he tenido este momento Y lo imaginé todo, en todas las posibilidades Y los que de la noche a la mañana me olvidaran Yo solo quería la noche a la mañana me olvidaré Y después el día de la noche a la mañana me olvidaré Yo solo quería llegar a quienis mangu tyres Yo solo quería ir a tener el día independiente Leís que me listo LoOOOO You absolutely alright No solo he quit open Entonces llego la tormenta 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 Entonces llego la tormenta